¡Ey! ¡Squad! 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 Bueno, no, son dos, dos sueltos Podemos con ellos, podemos con ellos Mierda, no tengo arma Y estoy escuchando un tío correr por aquí No me lo puedo creer No me lo puedo creer, quien solo encuentre pistolas Tío, es increíble Un arma, ni que sea cualquiera, es que me da igual Una escopeta, tío No necesito nada más, tío, una escopeta No me lo puedo creer, tío Ahora, un M16, bueno Bueno Disparos por ahí Voy para allá, yo creo ¡Ojo coche! No tengo nada más Vale, lo he inventado ¡Madre mía, cómo iba este! ¡Vamos! Reventados Reventadísimos, chaval Aquí hay de todo, chicos Venid aquí donde estoy yo Que estos iban súper cargados Yo no sé de verdad Como nos hemos encontrado antes Aquí hay munición y de todo, ¿eh? ¿Aquí está el puente o qué? Ah, no, para abajo, para abajo Vamos, vamos por allá Por aquí Espérate que no me quiero matar, ¿eh? Vamos, pues no choques Lo voy a intentar, lo voy a intentar Uy, 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 uy Digo, por favor No, que no Deje clavado el vehículo aquí Y no pueda moverme, ¿eh? Que no sería la primera vez Que me ocurre Perfecto Vamos a lootear un poquillo por aquí Vamos a reventarlo, chavales ¡Míralo, míralo, míralo! Reventado Vale, ponemos a cubierto, chicos Cuidado, ¿eh? ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! Ahí, ahí, chicos Mucho cuidado con esos, ¿eh? Buena, muy buena Cuidado, coche Han bajado del coche estos, ¿eh? Muerto Muerto No, Tony Cerca de ahí al árbol Ven para acá, ven para acá Bueno, da igual, te curo de aquí Buena ¿Por qué no te gusta que moramos? ¿Cómo? Pues porque sois de mi equipo, ¿no? Digo yo Míralo Venga, han reventado Vale Voy a intentar acercarme Lo he tirado Reventados Reventadísimos, chavales ¿Qué es? ¿Qué es? Estos iban súper bien Equipados, ¿eh? Vale Vale Vamos a tomarnos esto Curados, chicos No, no, estoy bien Tranquilos Estoy ya muy bien equipado Aquí uno mira por ocho Que nadie la cree Y tengo una preciosa M24 Yes Drop ahí Quedan Cinco jugadores con vida Uff Enemigos, ¿dónde? Ahí Vale No los veo No veo nada O sea, en cuatro, ¿eh? Voy a acercarme un poquillo En la piedra esa Espérate que estoy un poquito lejos Voy a acercarme Voy a intentar subir primero Buena Muy buena Muy buena, Melvin Muy buena He fallado No, 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 no Está tumbado, ¿no? ¿O qué? Muy buena. Muy buena, chicos. Buena granadita ahí. Victoria. Victoria en el ángel. Sí, señor. Bien, chicos. Bueno, vamos a ir para el resultado, chicos. Vamos a ver qué tal. Vamos a dar un me gusta a nuestros compañeros, que lo han hecho muy bien. Vamos a salir. Y a ver si subimos a corona. ¿Cuánto me queda? Yes, hemos subido a corona. Sí, señor. Guardar. 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 Muy bien. Ya hemos subido a corona, chicos. Ay. Qué bonito estar en corona, ¿eh? Qué bonito, sí, señor. Muy, muy, muy chulo. Bueno, a ver. Perdón. Me gusta. No. 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 No.